Me sumo a la plataforma Yo También Exijo, pero no para exigir, sino para hacer una petición. Una petición a todos los cubanos que vivimos en el exilio y que queremos ver algún día una Cuba libre. Quiero pedirle que despierten y que se sumen a la lucha por nuestros derechos. Hace ya un par de años le pregunté a una amiga bloguera que aún vive y trabaja en Cuba cuándo creía ella que tendríamos una Cuba libre y democrática. Me respondió, al día siguiente de que todos los cubanos salgamos en masas a las calles donde quiera que estemos y lo exijamos. Al día siguiente de que un número suficiente de cubanos pierdan el miedo dentro y fuera de Cuba y decidan exigir sus derechos fundamentales. La muerte de Laura Poyán, Osvaldo Payá, Harold Cepero y otras tantas a manos del régimen que los odiaba por luchar por nuestros derechos, también descansan en nuestros hombros por permanecer inmutables mientras que un puñado de criminales destruye Cuba. Por eso les pido a todos los cubanos que recobremos nuestro país de las ruinas, que apoyemos esta campaña y a todos los que están en la isla arriesgando su vida por el futuro de nuestra tierra. ¡Viva Cuba Libre!